Soy estudiante del liceo canadiense, estoy estudiando un perito en electrónica, estoy en la delegación First Global Challenge, es una competencia tipo olímpico que se va a realizar en Suiza. Estoy muy emocionado y orgulloso de representar a mi país y con las altas expectativas de poder aprender, de interesarme en más cosas y sobre todo en poder ser un joven innovador. Gracias por ver el video.